Bueno, pues en base de la griña Totonaca, con otro de los aspirantes a la presidencia de la república, tras rechazar las críticas en redes sociales en el sentido de que su candidatura es una vacilada, Gabriel Guadrín, candidato del partido Nueva Alianza a la presidencia de la república, señaló que la suya es la mejor y única propuesta independiente e inteligente que hay en esta contienda. O sea que los demás son inteligentes. Se dijo respetuoso de los demás contendientes de quienes reiteró, no hablará, y resaltó que de ganar la presidencia privatizará Pemex para hacerla rentable, privatizará las cárceles, mantendrá a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, e integrará a una policía con 400 mil efectivos perfectamente certificados y confiables. Entrevistado esta mañana, poco antes de reunirse con miembros del sindicato patronal Coparmex Veracruz, bucear en el Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano, y encabezara un límite en la macroplaza del malecón. El aspirante presidencial negó que el nadar en las aguas de Veracruz sea un acto mediático. Lo hace para plantear que termine esta vida mexicana de espaldas al mar. México ha vivido de espaldas al mar durante toda su historia, a pesar de que el territorio nacional marino es dos veces y más grande que el terrestre. Sin embargo, es vergonzoso que México no tenga una política clara respecto a los mares que están siendo saqueados, contaminados, depredados, y no existe ninguna entidad o programa de gobierno con visión de gobernanza integral para los mares mexicanos.